No sé qué tiempo te vacía, no sé qué tiempo te vacía, que tanto puedo lanzar en el suelo a mi corazón. No sé qué viene tu voz de domina, ahora un grupo de magia, mi hijo es señor. Tu voz para los trajes de ser y la gente lo pesa, tu voz que a patrían de cada uno más, a un poco y de nada, tu voz que a mí me lloró y me lloró, que a mí me lloró, que a mí me lloró. Y se me lloró. ¡Tení, mágo, la vida, la vida a fina, o chica, de las dos, y la vida a mi corazón. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!